Con disciplina, honor y abnegación, en un emotivo acto en el Teatro Nacional Rubén Darío, así festejó el benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua su 86 aniversario de fundación, donde se entregó reconocimientos con decoraciones y ascensos en grados. Un inicio bastante duro, porque lógicamente lo que motivó la formación de este Cuerpo Bomberos de Managua fue el terremoto de 1931 y después los incendios que fueron muy grandes en el año 1936, incluyendo un famoso incendio de la botica, que casi se llevaron cinco manzanas en aquellos tiempos. Con ayuda del Cuerpo Bomberos de Panamá empezamos a dar los primeros pasos, fueron 56 bomberos los que iniciaron como bomberos voluntarios, teníamos dos equipos de extinción y de esta manera empezaron los primeros pasos para llegar a ser hoy, como somos, un Cuerpo de Bomberos unificado. El mismo fin hay que unirlo para que le demos una mejor atención a nuestra familia, para que la respuesta sea más oportuna y optimicemos los recursos. Entonces aquí estamos como una familia alegre, contento, acompañando al benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua en su 86 aniversario. Para quienes forman parte de esta benemérita institución, este aniversario los compromete a seguir brindando con pasión, amor y cariño el servicio a las familias que lo necesitan. Significa mucha responsabilidad y en Arnote mucho orgullo ser parte de esta institución, un compromiso más, un año más. Con más cariño, con más amor, nuestro servicio, y pues estamos dispuestos a todos, siempre y cuando salvaguardemos las vidas y propiedades de las personas que nos necesitan, aquí estaremos. En mi caso soy mamá de cuatro niños y la profesión de ser bombera para mí es la mejor. Seguir sirviéndole a nuestra población, que al final la capacitación es lo que nos fortalece con el único fin de dar lo mejor servicio a nuestra población. La actividad concluyó con un desfile de las fuerzas bomberiles. Y también los medios de emergencias en las calles de Managua, finalizando en la estación central del benemérito Cuerpo de Bomberos, ubicado frente al antiguo estadio de béisbol. Con cámara de Kevin Suazo, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8. ¡Gracias!